Estaba en el gobierno el modelo neoliberal, los partidarios del gobierno neoliberal gobernaban y había un proyecto de transformación que estaba empujando por un cambio del modelo, por un cambio en el rumbo del país. Hoy lo que tenemos es efectivamente que la cuarta transformación gobierna, que impulsa la profundización del proyecto, porque eso es lo que está en juego. No se trata nada más de continuar el proyecto, sino que lo que se plantea es profundizarlo. Y por el otro lado, lo que tenemos es una alianza muy amplia de partidos encabezada por el PRIAN, a cuyo frente va un sector del empresariado, que lo que pugna es por el retorno del saqueo neoliberal, por el retorno de la sobreexplotación de la era neoliberal. Y eso es lo que estamos viendo. Y es chistoso porque también son dos formas muy distintas de hacer política. Por un lado, el grupo de Morena lo que busca del lado de la izquierda, pues yo lo que veo es que sí se trata de sumar fuerzas políticas, voces, etc. Y del otro lado, se está tratando la campaña como si fuera una campaña mercadotécnica. En esa campaña lo que importa mucho es la marca, quién está colocado, quién está posicionado, que si se habla tanto del personaje, que si no se habla tanto. Es decir, es una campaña totalmente centrada en las lógicas del mercado, que son las lógicas en las que se movieron las campañas en la era del libre comercio. Yo sí creo que estamos ya en otro momento. Yo sí creo que esas lógicas lograron funcionar ante una sociedad desmovilizada y avasallada por la publicidad y por los medios, por los grandes aparatos mediáticos, pero que no funciona ante una sociedad que cada vez cobra más conciencia que una sociedad que debate cada vez más. Y esto lo vimos recientemente en la consulta que hizo el Movimiento de Regeneración Nacional sobre el proyecto de Nación. La última consulta fue muy impresionante. Se juntaron más de ochenta y cinco mil personas en cuatrocientos cuarenta y tantas asambleas para hablar de temas tan importantes como la salud, la educación, el tema de las mujeres, el tema de la diversidad. Y es un país que debate, es un país que discute, un país que discute, una sociedad que discute, una sociedad que debate. No se deja avasallar tan fácilmente por las lógicas mercadotécnicas.